A ver esta canción, a ver, a ver esta canción, a ver, yo quiero que hasta las cuerdas bailen esta canción Vamos arriba todo el mundo, soy feliz, soy feliz Felicitad nacional en todo el estado Y para los felicitados de mundo desde aquí Bueno, seguimos en contra, bueno, no se ve Deja la queja ya, la vida es corta Con alegría asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz, buscando ser feliz No habría tristeza ni pesimismo, podría sonreír Baila en la calle y cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Allá arriba, allá arriba Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta A ver ese grito que tiene Viña del Mar para mí A donde va muchacho con esa cara triste Deja de pecho una muchacha que conociste Sonríe un poco más, muestra sus dientes Ven a la esquina que la parranda Baila en la calle y cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Soy feliz, vamos que la vida es una fiesta Todo el mundo conmigo Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Allá arriba, todo el mundo Allá arriba, allá arriba Allá arriba, todo el mundo Felicidad nacional en todo el estado Y en toda la nación, en todo el mundo Seguimos aquí más y reportando Es el tránsito cuando son las 7 y 55 Si vienes a decirme que la vida es una fiesta Todo el mundo bailando Pero es que yo estoy despierta Dispuesta, decide lo que es Y lo que siento El mundo es muy bonito Cuando se vive contento Ammonía, alegría Como quieres que sonrías La gente pasa hambre De Colombia hasta Etiopía Y la economía Podría haber todo el día La espera me desespera No me espera Pa' que me abres la puerta Si me cierra la frontera Te voy fuerte, te aviso Y es que hago casomiso Y es que yo pa' cantar No tengo que pedir permiso Mientras yo canto y bailo Me quejo de que incluso De los dos lados del mundo Se están cometiendo abuso Escucha lo que te digo Y no te contas Quiero que tú sepas la verdad Que no te asombra Y es que a pesar de todo Esta vida es una bomba Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Yo también Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta ¿Podría haber todo el día? Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una Vamos que la vida es una bomba Fiesta A ver A ver ¡Gracias!